Para que lo goces, para que lo bailes ¡Purito Santiago! Adiós amor de mi vida, ya me voy, ya me retiro Adiós amor de mi vida, ya me voy, ya me retiro Nunca, nunca he valorado, sé el amor que yo te he dado Nunca, nunca he valorado, sé el amor que yo te he dado Lo que no se valora en el presente, se lamenta en el futuro Te lo dice, Encanto Efrí Échale, échale, échale Algún día lo pagarás, tus traiciones mentirosas Algún día lo pagarás, tus traiciones mentirosas Con el amor no se juega, porque mañana llorarás Con el amor no se juega, porque mañana sufrirás Y el cariño sincero Para Clay Gelman Romero Reyes Henry Romero Reyes Siempre junto a los hermanos Por TCT Perú Siempre originales Bailando, gozando Bailando, gozando Ahora llorarás Ahora llorarás Ahora sufrirás Como yo lloré Por tus engaños Ahora llorarás Ahora sufrirás Como yo lloré Por tus engaños Llorarás Sufrirás Así como ya he llorado Así vas a llorar Así como has sufrido Así igualito vas a sufrir Huancabelicana Cosita delicada Baila, baila, baila Goza, goza, goza Mi Santiago Mi Santiago Mi Santiago Encanto EFRI Para el Perú Sudamérica Y el mundo entero Coverto Por tus engaños No si goto in Coverto y